La primera actividad dentro del marco de los festejos de nuestros 30 años del Departamento de la Mediana y Tercera Edad ha sido el encuentro de coordinadores, de colegas de programas de universidades del país que nos hemos encontrado con muchísima alegría después de bastante tiempo para reflexionar, decidir, pensar nuevas estrategias y sobre todo reflexionar mucho sobre la inserción de nuestros programas dentro de nuestras casas de estudio. Fundamentalmente lo que nos trae hoy acá es hablar de educación a lo largo de toda la vida y para eso hay especialistas que se están dedicando a estudiar y a proponerlo a la comunidad y lo que necesitamos es justamente hacerlo visible a este tema y llevar al conocimiento de todos que las personas mayores, al igual que las personas de otras edades pueden y deben y deberían en la medida de sus posibilidades y de su vocación y sus ganas seguir estudiando y seguir siendo parte activa de la comunidad en cualquier lugar donde se encuentren. Y esto es muy importante, pensamos nosotros, porque estamos hablando de alrededor de más de 35 programas en el ámbito de las universidades nacionales, estamos hablando de 50.000 adultos y adultos mayores que transitan por estos programas de las universidades públicas y es un potencial de un capital social y cultural muy importante que se vuelca al trabajo con otras generaciones en el conjunto de la sociedad. Ha tenido un gran impacto en Santiago, en la sociedad santiagueña porque ha sido también una de las propuestas pioneras para que los adultos mayores fueran considerados sujetos activos, participantes y con posibilidades de aprender a lo largo de la vida. Entonces esto ha generado una nueva mirada, primero de ellos mismos hacia descubrir una identidad que estaba tal vez diluida y para la sociedad hacer visible este grupo cada vez más numeroso que realmente es un recurso valioso para la sociedad de nuestros tiempos. Fue un programa que surgió como una iniciativa de parte de 4 o 5 docentes de hacer una política de extensión universitaria hacia la comunidad y bueno, nuestra pretensión inicial fue brindarle curso a los adultos mayores un grupo etario que normalmente queda disociado de las actividades sociales principalmente por la desvinculación laboral, la desvinculación de las operatorias de todos los días entonces consideramos que la universidad era un buen ámbito como para darle esa posibilidad educativa a un sector de la población que vuelvo a insistir, principalmente por el paso del tiempo y por no acceder a nuevas instancias educativas como las nuevas tecnologías brindárselo. Y bueno, nosotros hablamos de una universidad pública abierta a todas las edades puerta abierta para todas las edades generando las oportunidades para una inclusión social y una inclusión que no solo queda hacia el interior de la universidad sino que también eso se ha capitalizado como una nueva representación que jóvenes y adultos tienen sobre la vejez. Esta conmemoración nos pertenece a todos, a toda nuestra universidad nosotros nacimos en la universidad, permanecemos en la universidad este es un logro de todos, de las personas que aceptaron el desafío y creo que debemos pensar, como decía Susana, este nuevo escenario nuestra población envejece cada día más y tenemos que darle una respuesta y sobre todo el derecho inalienable a ser educados, a tener educación y aprender, como decimos nosotros, y los tratamos de seducir a nuestros potenciales alumnos por el placer de aprender.